¡Hajajajajajajaja! Yo soy Ashley Badelros, bienvenidos nueva vez a este canal y en el día de hoy hay una persona por aquí, preséntate Hola, hola, soy la madre de Ashley y estamos por aquí para algo muy interesante El día de hoy vamos a estar probando dulces, 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 dulces para la dieta Como que lo principal es primera vez probando Takis Por aquí hay leche, agua, agua con hielo, una taza por si hay que, y papel también por si acaso Comencemos con este vídeo ¿Por qué tú tienes agua en la mano? ¿Ya cuál es el mío? Eh, ¿con qué vamos a empezar? Con que tú quieras No, dale, ¿con qué vamos a empezar? Mamá, lo está aquí de último No, mejor lo está aquí de primero ¿Qué son estas? Ay, me gusta eso ¿Qué son? Ah, de arroz, crispy ¿Qué es? Rice, crispy, treats Crispy, marshmallows, querc Oh, como arroz, como marshmallows So much to love about Cabal Eso como una barba Pero vamos a ver eso de último Porque vamos a empezar con los uva, uva Uva Con esto, son mini Takis Ay, Dios mío, soy yo Ay Pican mucho Takis Que sí pican mucho Debemos ponerle un poquito el picante Yo lo voy a leer La comida no se huele, ¿verdad? La comida no se huele, ¿verdad? Eso deberíamos comerlo una mañana Entonces, esos dulces La comida no se huele, ¿verdad? Dicen que es incorrecto, ¿no? Pero eso lo... Eso no huele como a picante Eso huele como a un condimento Huele a lo... ¿Cómo se llama? Que estaba volando el otro día Que estaba volando y que se crió comiendo Lo... Lo redondito que tú comprabas mucho Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¿Qué yo compro? Arroz de jamón Pruébalo Al principio sale... Me sale a limón Yo nomás le puse la lengua Me sale a limón Pero ese limón va convirtiéndose en otra cosa Pruébalo Dale, lo maticamos al mismo tiempo No, yo me voy a maticar Sí, claro que sí Tiene que maticar Masticarla Te agarra un pedacito chiquitito No, no, no Uno ¿Ya pica bien? Dale Ay, yo miedo Yo estoy con miedo ¿No pica? No pica No pica Ah, no pica Sal a limón Es que tú me estás hablando mentira No, de verdad No, de verdad ¿Cómo te hablas mentira? Es crujiente y el limón no pica nada No está al fuego, como dice O es que el fuego llega cuando Tres días después No pica Sí pica, pero... Muy ligero Muy ligero Tolerable Porque a mí ni el picante yo no lo tolero Y no me ha picado ni que así No, de verdad O sea Se siente como limón Esto no se puede comparar con la... Salsita picante de los tostitos que yo comí O sea, pica No es que pueda volverse loco Pero como que a mí me gusta mucho el picante Yo estaba asustada a él, pero no Tolerable Yo pensé que iba a ser peor O sea, de verdad Yo y toda gente que llora probando eso Es que a esto no le echaron picante suficiente Esto es una muestra de chinos, a lo mejor Tal vez Ay, perdón Pez O los chinos Toaster Pastures Ay, me gustan estas You're so easy to open up to De... No sé qué es esto Esto No, no dice Pop Tarts No sé qué Pop Tarts Esto tiene que ser algo parecido A ver A ver A ver Oh Ah, una tostadita ¿Qué tiene así? Se ve bueno Espérate Tiene como... Un rellenito ahí Mmm, está rico Más malo Te siento Sabe a... A la cosita esa que sientes de comprobar la rodina Mamu Un rellenito Está bueno Un rellenito Un rellenito Muy bueno A ver Un rellenito Especialo Como... Como el arrocito Que vendían... Los dominicanos saben De todo Como la barra que sean Parece que se te quito caleta No sé no entiendo por qué viene en forma de corazón blanco porque debería tener como que un corazón ¿verdad? digo yo ese es como arrocito pero como es en los semáforos cuando se parte como que si es como una barra de cereal ay no o sea como que eso sabe como conflicto un vómito ay por dios ¿verdad? eso sabe raro como que sí como que no yo no me peino porque yo soy igual que mi mamá y no me peino y ella no me enseña a peinarme tampoco así que hay que ser feliz what is menos peine más felicidad eso dulce de limón lemon head dulce de limón cabeza de limón enseña ok pero vamos a probarlo solo porque oh guau es duro no puedo por fuera se siente como lo dulcito eso de navidad sabe mucho a limón claro un sabor como artificial limón artificial obvio que artificial pero que se le siente demasiado como la menta chao lo artificial agridulce no es que es malo a mi no me sabe a nada yo no se hacía por lo dulce que me comí ya pero no me sabe a nada y adentro tiene como algo más bueno no lo puedo morder guau que bella soy no me gusta mucho no como yo tengo retenedora y me acaban de estar logrado que no voy a hacer fuerza con los dientes así que calto es si con este chicle mentas ay no quiero son como las pastillitas que vieran del colegio te guardas es un mentor puro como un carrito mentor puro tiene que estar en él me gusta la rebota me gusta estas manos me gusta yo compraba con más cinco pesos que venían con un cuadrito mala comida en el colegio vendían una que era con letrita no era con más con las asitas hasta ahora a mi me ha gustado este ajá este son como gomitas gomitas guau 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 como una gelatina, pero no es muy dulce se siente como, bueno dice que tiene vitamina, como la gomita de vitamina esa, yo no se un chicle, uva uva, yo compraba un chicle de ese en el colegio y me entraba entero en la boca es verdad, que es una cosa larga, que es como una tira, oh eso es como una cinta, que chulo entonces tu lo sacas y aqui tu lo comas, tu lo comas, tu lo cortas, como que así, lo cortas pero tu te comias un rollo entero, por eso se vuelve nada pero esa azúcar no te daba por clase después, llegaba dorando al colegio, no es como tan dulce pero esta esta mujer, el no me ha gustado tambien y preguntar, ah, usted ha comido chicle, yo te lo he masticado, bueno yo, ya yo he masticado un chicle demasiado, ah Taki me tenia asustado, yo se que si lo hace dos yo estaba loco por probar los Taki, hay gente que llora, que como Taki, como que ya, osea yo me imagino que si tu te hartas de Taki, obviamente te va a picar al final, porque todo es exceso vamos a hacer un concurso, quien quiere comer Taki? una persona que yo quiero que pruebe los Taki, yo voy a guardar un Taki de eso, no para una gente para una sola gente, pero por cierto yo creo que esa persona ni siquiera ha visto mi video anterior yo le voy a buscar problema cuando yo acabo de grabar este video no, eh, pero en eso no me, y me disculpe limpa, ya terminamos, falta esto, pero esto mio, porque esto me va a comer ah no, no se va a otro arrollito que me viene antes si, arrollito, yo tengo una foto, pero, pero no me echas a esa parte, calmate no importa ay, que salvaje yo como se le van a buscar en mi foto, yo no encuentro pop tarts, ah si? yo no se imagino que tendra otro arrollito si, pero esto mi amor, no son tan finos como lo que yo comia espera, te déjame aclarar algo aquí jajaja el oellito que, en el dedo pequeño que te sube no importa mi, este punto es agarrado eh, estos no tan finos como lo que yo comia en el colegio y me excusan, porque lo que yo me prende a los cecitas el oellito el oellito manzana no es artificial, pero esta bueno jajaja jajaja me gustan tus erasoles naturales, verdad? flores frescas envidiosos todavia queda taquis por aqui el que menos te gusto este no me gusto para nada este 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 el que menos le gusto mis favoritos fueron este y las de secar la galleta y tal esta? si, favoritos, favoritos y segundo favorito esta, las comitas porque no son tan dulces y este no es que me encanta pero no es tampoco y los taquis ta ta chulos osea los taquis tan buenos mayo 21 que dice? la ciega jajaja 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 eh made in mexico dice made in mexico el proximo más adelante tenemos que probar diferentes sabores de taquis a ver si la verdad o recoge si, estamos en su habitación en una locacion diferente yo tengo que arreglar el set allá atras, acomodar eso y poner otras cosas y eso si ellos tendrán cambios para que no sea ahí y bueno si como ya dijimos el favorito fue y ella se va a peinar para el video próximo este fue el favorito tu yo tambien? si claro y no tengo nada en tus taquis si los taquis jajaja despídete de que se suscriban ya oh si claro oh si claro claro gracias por estar aqui por apoyar a Ashley con este proyecto esperamos que les sigan gustando los videos y suscribanse para que el canal crezca denle like a lo que viene nada mas come boca y no olviden darle like y no se suscriban exacto suscríbanse no sean asi con esa niña vamos animen a que se suscriban y dan like y comparten y comentan ella se va a peinar jajaja hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado si ustedes dicen que lo taquifica revisense por favor lo otro era que si les gusto no olviden darle like comentar compartir suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo cierren los ojos que va a caer si ya adios creo que estan mirando ahí suscríbanse like espero que se suscriban si por favor ok venimos del futuro una información jajaja los taquis si pican señores lo que pasa es que tu no me subas que estoy ya lo que pasa es que como nosotras probamos un pedacito cada una verdad mas o menos pero ahora lo volvemos a probar y despues que te comes dos o tres esta fuerte esta fuerte si pero como quiera si pero la quesadera pica cuando te comes dos o tres tu sientes el picante cuando te come un pedacito pues ok pero cuando te comes dos o tres pedacitos se siente osea que el que es como yo que no tolera mucho el picante le va a picar divense de mi que le va a picar todo 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 os éis